Las mujeres en Latinoamérica huimos de las múltiples violencias que sufrimos. No hay respeto hacia la vida humana. En Nicaragua huimos de la represión política, de que nos están asesinando, de que la policía nos está extorsionando. No hay libertad para salir a las calles, ni para salir a comprar, ni siquiera para dormir. En mi país muchas mujeres huyen al sufrir persecución política, por defender el territorio y a los pueblos originarios. Estamos huyendo de la persecución que tenemos incluso muchas mujeres feministas, que nos están reprimiendo nuestros derechos políticos y civiles. Las mujeres son las primeras expulsadas de una situación de máxima vulnerabilidad que está llegando ya a cota de impensable. Colombia lleva más de 50 años en conflicto armado y esta guerra ha atravesado los cuerpos de las mujeres, de muchas mujeres como campesinas, indígenas y afrodescendientes. Las mujeres huimos de nuestro país con nuestros hijos porque tenemos miedo de que el día de mañana amanezcan muertos por un golpe que les pudo haber dado ya sea el papá, el tío o el hermano. Hay muchas mujeres que el día a día se les hace muy difícil el vivir. Sucede también de que las pandillas son un acoso en Guatemala. Que reclutan a nuestros hijos y si dan una respuesta negativa les quitan la vida. Está imperando la violencia y eso genera que uno se movilice de su lugar de origen. Las mujeres huyen por la violencia sexual, la violencia de género y algunas veces huyen hasta de su propia familia, especialmente del marido. Hay unas tasas de violencia machista altísimas y no hace más que agudizarse en la situación de conflicto que se vive actualmente. Tu cuerpo a veces es prácticamente como un objeto. Te meten en la cabeza que tú no puedes o no debes o no tienes que. Muchas mujeres al no tener alternativa de vida se ven obligadas a entrar en las redes de explotación sexual, donde son esclavizadas brutalmente. No hay un respeto al género femenino, pues nos ven como parte de un intercambio de bienes. Las mujeres huyen en definitiva del abandono que están sintiendo a su suerte por parte de un Estado que se está comportando de una manera bastante criminal. Las mujeres que salen de su país y van para otro, tratan de vivir, sobrevivir, caminar con tranquilidad por las calles y tener un poco de seguridad para ella y para su familia. Libertad. Libertad. Libertad civil, libertad política, poder expresar sin que tenga una bala en la cabeza, por ejemplo. Son mujeres que se han graduado de la Universidad de la Vida y con una capacidad de resiliencia increíble. Y lo mínimo que necesitan son un poco de condiciones para ponerse en pie y seguirse volviendo por sí mismas. Para mis hijos, que tengan un futuro diferente de lo que podrían tener en Guatemala. Espero hacer de mi hija una niña muy feliz. Yo en mi país, simple y sencillamente, no podía llevarla a comer un helado. Como que somos unas abecitas que estamos volando en libertad. Busco una segunda oportunidad. Merezco morir de vieja, no que me mate. Busco una segunda oportunidad. Busco una segunda oportunidad. Busco una segunda oportunidad. Busco una segunda oportunidad.